Más que sales con rumbo a la tienda Que se encuentra lejos de tu casa De ese modo desde donde espere Cuando veas que pasa yo te llamaré De ese modo desde donde espere Cuando veas que pasa yo te llamaré El corral de piedra nos protegerá Lo que platicemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor Más que sales con rumbo a la tienda Que se encuentra lejos de tu casa De ese modo desde donde espere Cuando veas que pasa yo te llamaré De ese modo desde donde espere Cuando veas que pasa yo te llamaré El corral de piedra nos protegerá Lo que platicemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor